Autoridades de Vialidad de la zona norte de Veracruz pidieron a los conductores y automovilistas en general que manejen con precaución y a la defensiva en las carreteras. Lo anterior al iniciar el periodo de vacaciones de verano en el que se estima un incremento en el número de vehículos que circulan en la región. Claudio Eder González Román, delegado de Vialidad en Pueblo Viejo y Tampico Alto, dijo que es importante respetar señalamientos. Al mismo tiempo enfatizó que los conductores deben revisar las condiciones mecánicas de las unidades antes de salir a carretera. Así es, a partir de la fecha en que terminaron las clases, por ahí está ya habiendo más afluencia vehicular. Se presenta como en un 60% más la afluencia vehicular en las carreteras de aquí del estado de Veracruz. ¿Van a implementar algún operativo en particular debido a esa situación? Ahorita el operativo es para brindar atención y apoyo al turista y al vacacionista que estamos implementando por parte del gobierno del estado, por parte de todas sus dependencias como policía estatal, fuerza civil y tránsito estatal. Por lo de las vías de comunicación, la verdad, en este tramo que a nosotros nos compete, están en perfectas condiciones, está todo encarpetado. Y la verdad, hasta ahora ya con la nueva autopista, los tramos de la autopista que están abriendo, es más fácil llegar a sus destinos. Noticieros, canal 26.